de la ciudad de Salta, justamente por este tema, haciendo saber cuáles son las razones por las cuales ellos objetan esta circunstancia. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me gustaría que me cuente cómo se ha dado esto, por qué han decidido justamente expresarse, así como en otros temas hemos hablado con ustedes acerca del voto electrónico y de muchas otras cuestiones que se han ido presentando a lo largo de este tiempo y esta vez los ocupa este tema puntualmente. Bueno, nosotros somos en FOSIS un grupo preocupado por la cuestión institucional de Salta, no solo la provincia, la justicia, etcétera, en temas en los que nos hemos pronunciado en estos tiempos, sino también en las cuestiones del municipio. Esta nota a la que usted alude la hemos presentado al señor Intendente, diciéndole de nuestro beneplácito, porque se ponga en valor el Parque San Martín. Como usted sabe, el Parque San Martín resulta pequeño ya para el tamaño de la ciudad y la cantidad de habitantes que tenemos. Lamentablemente no se podrá ampliar esa superficie. Pero lo que nos parece muy mal es que desde hace tiempo, ya desde épocas del Intendente Isa, el anterior Intendente, una calle del Parque permanece tomada prácticamente por permisionarios, entre comillas, que la han ocupado y la han excluido como paseo público. Una calle del Parque, así con carácter semiperpetuo como es eso, eso constituye una inadmisible sesión que ha hecho en su tiempo el Consejo Deliberante y a la que el Intendente debe poner fin y el actual Consejo Deliberante acompañarlo. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Porque también estamos viviendo una realidad como muy particular en torno a lo que es la economía de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra ciudad no está exenta. Y hay mucha gente que quizás tenga ese espacio reducido, como ustedes dicen, que cuestionan esa ocupación, pero que a partir de ahí han logrado generar quizás hasta una economía de subsistencia. Está bien eso lo que usted dice, pero no se puede ocupar una calle. Hay muchísima gente que tiene problemas económicos, pero a nadie se le ocurre ocupar una calle, ocupar la calle entera con construcciones que tienen apariencia de ser permanentes. Porque si fuera así, a mí me gusta la Belgrano para poner un negocio. A mí también. Seguro podemos asociarnos, pero eso no es posible. Como estábamos diciendo recién, el parque ya es pequeño. Es distinto que haya espacios como la Plaza Güemes, que los sábados y domingos a la mañana van artesanos y ofrecen sus productos y luego dejan el espacio limpio y libre. O en la calle Ameguino, al lado de la estación de ferrocarril, donde usted ha visto que van también artesanos, los domingos por la mañana, creo que los sábados a la tarde también. Y eso es una cosa buena porque la gente va a ofrecer sus cosas. Pero esta permanencia, esto que han construido ahí verdaderas casas, en una calle, es una barbaridad. Usted es muy joven, no recuerda, pero ahí, en ese lugar, en los lapachos de esquina Mendoza, había un restaurante que era muy concurrido en su tiempo. Y que había otro restaurante también concurrido en la esquina de San Martín e Hipólito Yrigoyen. Y eso, en tiempos, no recuerdo qué intendencia, fueron desalojados porque se quería ampliar la superficie del parque. Y resulta que ahora se ocupa una calle entera. Es una barbaridad. El intendente tiene que tomar cartas en el asunto y terminar con ese sistema. Yo, la gente que está allí, tendrá que ubicarse en otra parte, con sus negocios y todo. Yo tampoco tengo negocio, me gustaría tener un negocio y voy a ocupar la calle donde vivo. Y voy a hacer ahí una casa. Eso no es posible. Las calles están para otra cosa. Y si son del parque, con más razón. Doctor, ¿y ustedes pretenden que el intendente los reciba o esto va a quedar, digamos, en la vía administrativa a través de la presentación de este escrito, que ya se ha formalizado? Sí, el señor intendente nos invita. Nosotros por ahora hemos presentado una nota, ya le digo en tono respetuoso, porque sabemos que el intendente no es el autor, sino que lo ha heredado, es un problema que ha heredado. Hemos presentado una nota, se ha hecho un expediente ahí en la municipalidad y hemos pedido respetuosamente que el intendente entre dentro de su política de poner en valor el Parque San Martín, piense en desalojar la calle y ponerla a disposición del público, de la gente que va a pasear por ahí y de los visitantes de la ciudad. Que eso queda frente al teleférico y ahí hay una cosa que es inaudito. Claro. Bueno, ¿han tenido la posibilidad de hablar con algún concejal, con algún miembro, algún integrante de este Consejo Deliberante? Porque también, como usted decía, es algo que se ha mantenido también a nivel legislativo de periodos anteriores y que se ha sostenido incluso en este. Efectivamente, no es el actual Consejo Deliberante el que ha otorgado ese permiso, sino que es uno que estaba en vigencia durante la gestión de Miguel Isa. Lo que pasa es que Miguel Isa se hubiera tenido un poco de conciencia que, bueno, lamentablemente no ha sido un buen intendente Miguel Isa, ¿no? Ahora se postula para gobernador. Vamos a pedirle ahora al señor del milagro que no vaya a ser que nos toque como gobernador. Pero bueno. Ya tiene hasta spot. He visto que anda circulando, hay una animación, ¿no? Sí, sí, ya tiene sus spots. Ojalá que no tenga los votos. Ha dejado esa rémora ahí y hay otras rémoras que ha dejado también como ese comedor que ha hecho atrás de la cancha de juventud en la calle Catamarca, que, bueno, me llama la atención porque ahí las normas de higiene, no parece caracterizarse por cumplir las normas de higiene, que tanto se le exigen a otros negocios que se ponen bien en la ciudad, ¿no? Bueno, la verdad que interesante el planteo. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Si finalmente tienen alguna respuesta dentro de lo que ha planteado FOSIS o si pueden incluso tener una entrevista con Gustavo Sáenz. Sí, el señor intendente nos invita e iremos con gusto a verlo. A nosotros nos ha gustado la obra que está haciendo en el centro de la ciudad. Ahora, no tanto, también la ampliación de los canales, lo que no se va a ver, que es la ampliación de los canales de desagüe. Usted sabe que la Plaza 9 de Julio se transforma en una pileta de natación cuando cae una tormenta. Entonces, la obra de semi-peatonalización del centro es una obra que le hace muy bien a Salta como ciudad. Tenemos que aprender a caminar, somos demasiado cómodos, queremos ir con nuestro auto o con nuestro colectivo hasta la puerta del lugar donde vamos y tenemos que acostumbrarnos a caminar. Le hace bien y usted seguramente camina, porque está muy bien físicamente. Muchas gracias. De modo que es una costumbre mala que tenemos los salteños. Otras ciudades también lo están haciendo. Buenos Aires, sin ir más lejos, ha peatonalizado todo el microcentro y después en otra área vecina, semi-peatonalizado, que es una cosa parecida a lo que está haciendo el intendente acá en esta gestión. Y a nosotros eso nos parece muy bien, francamente, creo que es una obra importantísima. Entonces, esto que ahora se ha resuelto poner en valor el Parque San Martín, también está muy bien. Ahí es donde la gente va los domingos, va a pasear con sus hijos. No es posible que una calle esté tomada del modo que lo está esa. Por eso es que nosotros, ayudando a la institucionalización, también a la municipalidad, eso es lo que nos ha movido a presentar esa nota. Bueno, vamos a estar, como le decía, atentas a ver cuál es la respuesta que reciben. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Que esté muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.